El sol es la brisa, el sol y la espuma El sol es la brisa, el sol y la espuma El sol es la brisa, el sol y la espuma El sol es la brisa, el sol y la espuma Las olas, la brisa, el sol y la espuma En mi libreta sigue escupiendo mi pluma Marihuana para que usted consuma Fuma y fuma, no miro mi estrella Si oculto mi luna, pa' mi enfermedad No existe la vacuna, algo en mi corazón que me abluma La ciudad se volvió mi selva Llámate un jaguar, un león y un pluma ¿Qué pasó camarada? Tú no sabes nada, tu aroma cagada Eres como mujer, siempre te quedas impresionada Eres como una puta, siempre dando puras mamadas Esta no es una canción de amor Vengo a causarte mucho dolor ¿Acaso no te ciega el puto resplandor? Yo empecé, no me vas a parar Así que mejor deja de hablar Si me enfrentas te voy a matar Hay cosas que tengo que aclarar Malditos fracasados del rap Yo adicto de la mota y el drag De hip hop legendario que dejó Tupac Real G Motherfuck ¿Quieres hablarme de la calle? La calle es dura, puto Aquí no sobrevive el que tira más saliva Sino el que es más astuto ¿Quieres que te lo explique? Escucha bien el pinche producto Está rapeando un vicioso, un adicto Me vale ver casi te insulto Yo sé a dónde voy, yo sé dónde estoy La gente critica diciendo bad boy Siempre dándole gracias a Dios Por el día de hoy poesía Sé que se levantan ovaciones Sin decir una grosería Pero sin libertad de expresión El hip hop y el rap que sería Real G MOTHERFUCKER 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 Sabes que soy la amenaza No vine a tirarle a un rapero Vine a matar a raperos en masa Malditos novatos Aprendan que los números no son exactos Música y escritura Agogarte pues siempre practico Matemático, tiempo y espacio galáctico Otro planeta Salsofón, batería y trompeta Esta canción ya quedó completa Real D, madafaka Oh, 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 oh